hermano cuál es tu nombre el propietario de este negocio ayer se dio una situación que ya se ha hecho virar en las redes sociales donde vimos unos individuos que atracaron y no fue a ti no fue negocio el atraco fue a unos clientes que estaban comprando aquí que tenían prenda de otro atraco fue para prenda no para dinero pero le llevaron dinero también yo andaba con efectivo no sé si era como 200 andaba con una buena cantidad y la prenda que lograste ver a los clientes doscientos y pico también porque la cadena de la rueda seguí yo también que hemos llevado la cadena la muchacha el anillo no lo llevaron cuando lo pudieron quitar pero ellos vamos y le quitar la cartera un primo de que lo veo el marco porque la empresa pero pero se dio el caso de que vieron que el punto que cargaba el solo abrió porque le dijeron abrimos y vieron ese dinero y dime tú porque él tenía su cartera y me pagó un dólar el guapo son viajeros y el celular del niño que le llevan vimos en el vídeo que ellos salen apuntando salen apuntando aquí una persona porque por eso mismo está apuntando porque hay uno en el techo que le está tirando piedra yo estoy aquí atrás yo pensaba yo estaba armado 9 y lo que está aquí porque él le quitaron ellos ustedes quitaron dinero la prenda del amigo mío porque yo no estaba encapuchado y le dijeron ellos ustedes cuando vinieron que entregaron así le dijeron el cantidad de dinero le le quitaron ellos que te quitaron que te quitaron que te quitaron te pusieron el alma ellos que te quitaron el alma ellos que te quitaron el alma ellos que te quitaron el alma ellos y